A pocos días de los comicios electorales, la delegación en Quetzaltenango de la Procuraduría de los Derechos Humanos mencionó que se ha hecho una depuración en el listado de las personas que participarán como voluntarios este 11 de septiembre. Además dieron a conocer el trabajo que realizarán los mismos. La institución presentó su listado de voluntarios y de observadores para este proceso eleccionario 2011. Ya la misma institución ha hecho una depuración, se está en espera de la depuración final por parte del Tribunal Supremo Electoral ya que son las máximas autoridades que pueden decir si puede participar en el voluntariado, si puede participar como observador o no. Entonces siempre, de repente hay alguno de los que encabezan nuestro listado que puede pertenecer a un partido político y va a ser depurado, lógicamente. Van a tener a bien orientar a todas las personas para que no hagan colas indebidas. A las personas, mujeres que estén embarazadas o que lleven niños, tienen prioridad a personas que tengan algún tipo de incapacidad igual. Personas de la tercera edad no tienen por qué estar haciendo largas colas, largas filas. El Auxiliar de los Derechos Humanos en Quetzaltenango hizo el llamado a la población a que pueda emitir el sufragio este 11 de septiembre. Hacemos un llamado desde ya a todos los guatemaltecos, a todas las guatemaltecas, para que este 11 de septiembre acudamos masivamente a las urnas electorales. Ya nos desgastamos haciendo fila para sacar el DPI, para actualizar nuestros datos, para tener al día nuestra cédula, para tener ese derecho de ir a votar. Hagamos otra colita, hagamos otra fila, otro esfuerzo para que Guatemala gane, que venzamos el abstencionismo, hay que ir a votar masivamente, de repente que le podemos dar un triunfo a Guatemala decidiendo en una sola ronda, en una sola vuelta.